¿Es desidia o es que hay un interés político en que Madrid tenga los peores datos en cuanto a contagiados, que Madrid vuelva a ser el infectódromo de España por culpa de esos 8M, que usted además no participó, y que ellos alentaron, anteponiendo los intereses ideológicos, una bandera del feminismo radical, a la salud de las propias mujeres, porque ya estaban advertidos por recomendaciones de la Unión Europea y por la OMS, según hemos conocido? Bueno, yo creo que todo viene del mismo mal, y es que es un gobierno que estaba configurado para otra agenda. Era un gobierno que estaba pensado para hablarnos del feminismo, el ecologismo, y crear problemas donde no lo sabía, para después adueñarse de las soluciones, que es como saben ellos gestionar las cosas, a través de sentimientos. En cuanto la realidad nos ha dado a todos un bofetón, y nos hemos tenido que poner a gestionar de verdad problemas auténticos, unos se han agobiado, se han ahogado, porque no están preparados para esto. Entonces, ¿qué agenda económica van a tener? ¿qué agenda sanitaria van a tener? Nada de esto está previsto porque es un gobierno confeccionado para otra cosa. O sea, tienen un plan cada vez menos oculto para transformar España por la espalda. Venían con una hoja de ruta distinta para una serie de banderas, que están siempre en los medios, son mediáticas, pero que no aterrizan al lado del trabajador, del currito, del quiosquero, del panadero, del que tiene un taller o el que tiene una gran empresa. No están confeccionados ni pensados para solucionar ni para unir. Están en una hoja que lleva muchos años, en paralelo en España y en otros países, para desestabilizar democracias liberales. Y entonces, ahora que el virus nos ha asomado la cara y que nos hemos tenido que poner a tomar medidas, a mí me parece que son simplemente políticos que no saben afrontar problemas serios. Gracias. Gracias.